¡Muy buenas Geeks! Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en este canal. Yo soy Geekyuu y antes de comenzar, quiero pedirte que por favor active la campana de notificaciones si aún no la tienes activa y que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito. Así que sin más, ¡comencemos! ¿Qué es lo que tengo el día de hoy? Pues lo que tengo para el día de hoy es una pequeña parte de mi colección que les quiero mostrar que apenas estoy comenzando, ¿ok? Una subcolección, por así decirlo. Sucede que acabo de pasar los 100 cubos en mi colección y eso es un logro bastante impresionante, pasar 100 cubos en una colección ya te hace ser un coleccionista bastante serio, ¿ok? Así que, pues ¿qué es lo que tengo para el día de hoy? Vamos a dejar Geekyuu por aquí y lo que tengo para el día de hoy es cubos tipo Gear, ¿ok? El primero que voy a mostrar el día de hoy es este de acá, que pareciera que tienen grandes porque de hecho los tiene, ¿sí? Pero no giran, están anclados y no tienen giro, ¿sí? O sea, porque esta parte está lisa, entonces no tienes giros Tienes giros únicamente de 90 grados en todas las capas, lo cual lo convierte en un clásico cubo 3x3 Así que es bastante lo mismo, ¿sí? El patrón de colores es bastante raro, quiero mostrarlo Amarillo puesto a morado, rojo a la par del azul, verde a la par del naranjo, o sea, es bastante bizarro, ¿sí? Pero, ¿qué tiene de especial? Pues es un cubo bastante pesado, este cubo pesa mucho, ¿sí? Más que mis bromas a veces Así que esto es bastante triste, ¿cierto? Como pueden ver el tamaño es un poquito más grande que este cubo Y de hecho hace poco tiempo atrás en mi Instagram publiqué esta foto y dije ¿qué cubo es el de la foto? Y nadie lo logra adivinar, bueno, creo que sí hubo alguien que lo logra adivinar Y sucede que este es un bulk 3, ¿sí? Se le cayó la tapa central, pero es un cubo excelente Es un cubo de otro nivel, ¿sí? Más tarde voy a intentar hacer un solve con este cubo Porque me gusta muchísimo, así que lo vamos a dejar por aquí para mientras Y ya mostré el primer cubo, es un 3x3 clásico, ¿sí? O sea, simplemente es un fake gear, es así como yo le llamo Vamos a colocarlo aquí abajo también Siguiente cubo, tengo aquí un 2x2 Este cubo gira bastante rápido, ¿sí? O sea, es bastante... ¡Uf! Se pierde la esquina que estoy rotando, ojo, que es esta Y gira todo el mecanismo interno del cubo, es bastante salvaje el giro Es bastante, bastante salvaje. Miren cuántos giros tengo que dar para poder volver a acoplar la estructura como estaba en un principio Vamos a intentar ver cómo estaba. Ya llevo tiempo girando, ¿eh? Llevo tiempo girando el cubo Ahí está, ya, logramos llegar. Pasé quizá unos 30 segundos o más girando la misma esquina para que se volviera a acoplar el cubo y eso lo hace bastante difícil O sea, que imagina que tú tienes un giro acá y después quieres girar por aquí atrás O sea, ya te va a complicar bastante el giro, ¿sí? Y además de eso tienes una sorpresa Ojo, este es un cubo 2x2 tipo gear, pero es bastante interesante Vean esto Se desacopla, ¿sí? Se desancla del núcleo Y tú puedes girar acá Y después lo vuelves a unir Y resolverlo de esta manera lo hace bastante complicado, ¿sí? Bastante complicado Entonces tú puedes hacer por aquí un giro, por ejemplo Lo vuelves a anclar Jalas aquí Hacia arriba Lo vuelves a desunir O sea, estás hablando que es un cubo bastante Tribal, bastante loco Que a mí en lo personal me da miedo este cubo, ¿sí? O sea, es un cubo de otro nivel Nunca lo he resuelto porque nunca lo he deshecho Así que por primera vez me voy a atrever a deshacerlo aquí con ustedes, Geeks Porque como siempre les digo, para eso tengo el canal, ¿ok? Vean ustedes el mecanismo interno aquí Es lo máximo Y comencemos a girar, por ejemplo, aquí Y aquí voy a girar acá Lo uno Ahora por aquí lo giro Lo uno acá Lo vuelvo a unir Giro por aquí un poquito más Lo vuelvo a desunir Vuelvo a girar por acá Lo vuelvo a desunir Lo voy a girar hasta acá Y vamos a seguir mezclando el cubo O sea, es una locura, ¿sí? Es una locura No lo he estudiado No sé cómo se resuelve Y eso es lindo Lo resolveré, como siempre Sin ver tutoriales Así que lo quería mostrar Porque es parte de la colección Siguiente cubo que tengo por acá Bueno, este es el clásico cubo tipo Gears Este es bastante bueno Tienes giros acá Bastante buenos Por ejemplo, aquí también puedes hacer un patrón alternado Pero te va a llevar más tiempo hacerlo Y es bastante interesante El cubo Cómo es que gira Cómo es su mecanismo Me gusta muchísimo Este lo aprendí a resolver ya Ya lo he resuelto en varias ocasiones Así que deshacerlo no me da tanto miedo Sí, es bastante simple Cómo se resuelve Descifrí un algoritmo Por así decirlo Bastante sencillo Que permuta las piezas centrales Y luego uno que permuta las aristas finales Y pues eso es todo Es bastante simple de resolver Por ejemplo, si yo quisiera hacer un giro aquí en medio No puedo, ¿sí? Porque aquí estas aristas no están ancladas Entonces Tengo que ocuparlas Y después hacerlo ¿Sí? Así que Pues así es como se hace O sea, es un cubo bastante Bueno ¿Sí? Bastante bueno este cubo A mí me gusta mucho en lo personal Le doy una cualificación muy alta Pues porque es bastante entretenido Y Honestamente Te puedes pasar buen tiempo con él Cuando lo comienzas a resolver Por primera vez En toda Tu carrera como cubero ¿Sí? Es un cubo que te va a presentar bastantes Temas bien interesantes Lo vamos a seguir revolviendo Y pues Es el tercer cubo que tengo para mostrar el día de hoy Todo es en grandes el día de hoy ¿Sí? Y Por último Pues tengo este que me acaba de venir Vamos a hacer el unboxing oficial ¿Y qué es esto que tengo aquí en mis manos? Pues Como no traje la navaja Ni las tijeras No traje nada Esto que tengo aquí Es un cubo Gear Extreme O sea La versión Extreme Que realmente está bastante difícil de abrir O sea No tengo nada en la mano Ahí está Ya Cuesta Este plástico está bastante duro Listo Váyanse acá Listo Eh Uh Este viene seco 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 Ah Escuchen esto No sé si escuchan al perro del vecino Pero Quiero que escuchen el cubo Ahí estamos Bueno ¿Qué es lo que hace esto? ¿Sí? Si tú mezclas este cubo con este cubo por acá Vamos a intentar ponerlo todo recto Ahí estamos Ahí estamos Y una más Listo Si tú mezclas estos dos Es decir Dejas estas aristas de acá Y de estas dos Las pasas para acá Pues te quedas con este cubo de aquí ¿Sí? Tienes dos aristas rectangulares Y dos Y dos Redondas Igual aquí tienes todas redondas Pero dos rectangulares O sea que En una cara puedo hacer giros de 90 grados Y en la otra giros de 180 grados Algo así Como por ejemplo Aquí puedo hacer giros Y gira todo el mecanismo ¿Sí? ¿Te das cuenta? Todo el mecanismo gira Pero por aquí Puedo hacer giros como un 3x3 Giros de 90 grados Y toda esta estructura aquí abajo Queda exactamente igual O sea que Si te va a dificultar mucho más A la hora de resolver este cubo Es bastante Más complicado Y tienes que usar mucho más Tu cabeza Y tienes que tener más Que todo Conocimientos básicos De los tipos de gear Que existen Para poderlo resolver Ya es bastante Más complicado Este sí Todavía no me atrevo A resolver A No me atrevo a deformarlo Porque todavía no estoy seguro Lo voy a estudiar un poquito más Y en otro vídeo Pues Lo deshacemos juntos Si a lo mejor intentamos Armarlo ¿Cierto? Bien Geeks Eso es todo por hoy Son cubos tipo gear ¿Y qué tengo por aquí también? Bueno pues Aquí tengo este Valk 3 Como les decía Ustedes saben que yo no soy Speedcuber No me gusta la velocidad Pero muchos me han dicho Ay deberías de aprender Que no sé qué Que no sé cuándo Así que A lo mejor me meto Pero Conocí a algunos chicos De un equipo de Speedcuber A quienes pues Me pidieron que les mandara saludos Así que lo voy a hacer Con mucho gusto Mando saludos A mis amigos Del X-Team De Speedcubing Pues comenzarán A participar de manera activa En los torneos Aquí en Guatemala Y me pidieron que les saludara Así que Un saludo a todos Mis amigos De X-Team Speedcubing Team Y pues Eso es todo Geeks Por cierto Casi se me olvida Si ustedes quieren Que les mande saludos Esta semana Tienen que responder A la pregunta culta Como siempre La pregunta es la siguiente ¿Cuál fue el evento Que dio lugar A que se desatara La Primera Guerra Mundial? Ok Hubo un acontecimiento Más bien dicho Una muerte Entonces la pregunta sería ¿Qué muerte dio lugar A que se desatara La Primera Guerra Mundial? Si ustedes saben la respuesta Por favor abajo en los comentarios Y con mucho gusto Les mando saludos A todos aquellos Que lo contesten bien Así que Geeks Gracias por estar En este canal Como siempre les digo Por favor Mira los videos Que aparecen por aquí No te olvides De suscribirte A mi canal Y eso es todo Activa la campana De notificaciones Déjame tus opiniones Aquí abajo En la caja En los comentarios Y nos vemos En el próximo video Bye bye Mmm 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 Mmm